¡MÚSICA! Eso sí, nueva serie, nueva serie Y van a ser partidas que vamos a hacer contra, bueno, el sexo opuesto Después si os queréis, os podéis decir, recomendar juegos, etc. para hacer partidas Y lo que voy a hacer pues es retar a una persona del sexo opuesto Y en este caso está conmigo Blue Rose, Blue Rose, saluda Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bueno, pues ella es una amiga mía que conozco desde hace mucho tiempo La cual también le gusta, no tiene canal de YouTube, lo siento chicos Pero bueno, a lo mejor si la animáis, etc. se hace uno Si decís que os queréis hacer fan, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? Esto nunca se sabe Pero bueno, le gusta mucho jugar a los videojuegos He estado muchas horas jugando con ella al WoW Pero nunca hemos estado en la misma... Bueno, sí hemos estado en la misma guía, ahora que recuerdo Sí, sí, sí Pero alguna raid hemos hecho juntos Me parece que alguna que otra, pocas, pero... Sí, más bien hemos hecho instancias De cuatro personas No, pero alguna raid sí Yo me acuerdo de ir en el Lich King contigo Ah, sí, es posible que hayamos hecho alguna así Sí, yo curando Que era muy bueno yo curando Yo como siempre sigo igual de banco, o sea, no me juro Y bueno, y entonces la intención es Hoy vamos a jugar al The For The At No va a ser una serie que vayamos a hacer cada semana Pero iremos haciendo Y lo que quiero, quiero, quiero hacer es... Pues bueno, si hay gente que se quiera apuntar Chicas y chicos Pues que nos recomendéis juegos Que sean gratuitos, por favor La economía está bastante mal Y pensar que somos dos personas O más Las que se quieran apuntar Que vamos a hacer la partida Hoy va a constar A ver quién mata más zombies ¿No? Esa es la intención, ¿no? Uy, se me ha ido ¡Ay, que me hablas a mí! Sí, era una pregunta Ah, bien, hola, ¿qué tal? Estoy aquí Sí, sí, vamos a ver quién mata más zombies Por supuesto seré yo, como siempre Bueno, sí, claro Eso siempre pasa No sé por qué Pero bueno Sí, yo es que soy un poquitín manco Encima, esta tarde tengo un torneo del Team Fortress 2 Que más o menos, digamos que es de lo mismo Y... Yo creo que cuando vean mis vídeos Bueno, este vídeo Mis rivales No sé si van a ir o no van a ir Porque a lo mejor no van a ir de pena Bueno, pues voy a crear la sala Y voy a invitarte Sí, iba a empezar la partida antes de invitarte Uy, están viendo mis amigos de... Ya te he invitado Vale Voy para allá Vale, voy a seleccionar personaje Y voy a elegir a Elis Básicamente para saber quién eres Sí, le voy a seleccionar a Rochelle Para saber cómo era chica Más que nada para sentirme un poco identificada Sí Hemos comprobado que antes hemos hecho una prueba Que puedes llegar a morir Yo no he muerto Claro, porque me he dejado matar Ah, será por eso No será porque llevaba la escopeta y estaba al lado tuyo La pistola quita menos Que lo sepas Sí, ya lo sé Bueno, vamos a empezar la partida Venga, va Vamos a ver, vamos a ver Esto... Son cuatro... Cuatro mantallas, ¿no? Cada campaña de estas Sí Hemos elegido la parroquia Estamos en el muelle Bueno, vamos a ver qué tal Yo soy bastante malo Ya visteis lo de... Bueno, ya hice un vídeo del The For The At 2 Que era... Mata al zombie, matalo ya Porque yo me dedico sobre todo A coger y disparar las piernas Es una buena idea, sí Así no se te acercan rápido Pero claro, ahora esto no sirve Porque no me cuenta la muerte No Entonces vamos a hacer una cosa Tú disparas las piernas y yo la cabeza No cuenta, ¿no? No No vale hacer trampas No vale Bueno Vamos a intentar evitar dispararnos a nosotros mismos Sí, gracias Pero no prometo nada Yo tampoco prometo nada Bueno, vamos a ver si la primera... Yo voy a elegir lo que a mí me gusta ¿Quién es la metlaya? Oye, no son las mismas almas de antes ¡Hala! Sí, creo que sí No Antes era otra especie de metlaya que era mucho mejor Bueno, me gustaba más No sé, cogerme el cuchillo para arrancar cabezas Arrancar cabezas Sí ¿Sabes que hay un logro? Ah, sí Hay un logro con... Para pasarte las pantallas con el arma de mano Ah, qué bueno Pero bueno, si quieres... Sí, bueno Abre tú el camino que tú sabes jugar más Y vas con la pistola Ya desde un principio Sí, bueno, pero... Creo que voy a cambiar pronto Vas a cambiar pronto Vale, zombie, 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 zombie Ostras, ¿de dónde ha salido este? Eh, ah, vale Que entra por el lado Qué bien Vale Esto... ¿Nos vamos a quedar aquí mucho rato? No, hay que avanzar, eh Vale, no, es que yo voy detrás tuyo Ah, está bien Vale, entonces estamos esperándonos automáticamente Ah, mira, por aquí hay más Me voy a por estos Yo estoy en la izquierda, eh Vale ¿Qué haces, loco? Yo, pues... ¿Tú no has leído lo de que hay que estar juntos para sobrevivir? Sí, claro No, no Se trata de matar más zombies que tú O sea que... Da igual Y sobrevivir, hombre Sobrevivir, Ana Está muy... Uy Ups Se acerca un jockey ¿Por dónde? Ah, vale Y algo me ha vomitado Sí El boomer Vale, ¿y dónde está el boomer? Ya lo han matado, creo Ah, vale Ah, mierda ¿Pero qué haces ahí? ¡Ah, policía! Hijo puta ¿Policía? O sea... Oye, alguien me está disparando A tres favores Eh... Yo no sé Justamente Por una vez No he estado disparando a tu... En tu dirección Esto... ¿Abres camino? Que yo no sé por dónde es Creo que es por aquí, pero... Ah, ¿crees que es por aquí? Ah, bien, bien Sí, es que... No recuerdo Vale, me encargo los de la derecha Que ya me he encargado Vale, encárgate los que se te acercan a ti Y yo los de de lejos Voy ¿Vale? Es una idea Que con la metalleta no tengo más fácil No, por ahí Vale, yo... Soy listo porque... Oye, el policía está muy duro, tío Eh... Oye, no lo estoy haciendo tan mal Oye, esto es la primera vez Claro, es que cuando juegas con profesionales, ¿no? Te haces bueno tú también Sí, sí, claro Se te pega algo Oye, había por aquí uno que estaba escupiendo No Que estaba escupiendo Yo he matado a uno que me parece que era un jockey Sí Los jockeys son los que se te montan encima tuyo, ¿no? Sí Por eso se llama jockey Y te dan mucho amor Sí Sobre todo amor, ¿no? A ver Vale, a mí me ha gustado esto Yo es que no sé si es por ahí O por aquí No sé, pero... Yo estoy viendo por aquí Yo voy avanzando por aquí No Eh, eh, eh ¿Qué me ha dado? Yo Oye, vamos Gracias, eh Perdón Si entras en casa En la casa Oh, oh Esta es la que había antes Sí, la metalla es la que quería Esta me mola Esta mola Bueno, vamos a ver ¿Por aquí? No sé Yo he salido aquí A ver si... Ups, me he caído Vale Voy a ayudarte Bueno, hola Uy, creo que hay un jockey Por aquí rondando Vale Sí, míralo ¡Socorro! He salvado a Sue No es por nada Ya, ya Por eso ¿Ves? Lo que te he matado antes Pues por la que te he salvado Eso de ahí delante No mola Yo por aquí veo algo Estás Mancho con el humo, eh Vamos a ver Si le das a los coches Vienen más zombies Así que, ojito Ah, si le doy a los coches ¿Por qué? Sí Porque suena la alarma Ah, vale Esto, esto Esto me ha molado Ahí va Vale, gracias He oído algo raro Eh, sí Ataque inminente Ataque... Ah, vale Venga Pero Pero, Dios mío Por favor Toma Charger Ah, no, lo has matado tú ¿Por qué? ¿Por qué lo matas? Sí, pero es que Lo tenía encima ¿Sabes? Si no lo mato Sí, pero yo también estaba disparando No, vale No, vale No me los quites Sí, pues A ver Uy, un boomer por ahí ¿Un boomer? Vamos a ver ¿Boomers son los que... Boomer, yo siempre voy a pensar en un chicle Vale, pues hemos llegado a un punto muerto Que no sé dónde Quach ha matado a un spunker ¿Cómo que no? Mira, por aquí ¿Por dónde? ¿Por dónde estoy yo? Claro, saltas Cuidado que aquí abajo hay... Vale Boomer No sé dónde, pero... Boomer ¿Dónde? No sé ¿Han gritado por ahí boomer? ¡Ah! ¡Mierda! ¡Lo has encontrado, ¿no? Estoy llena de baba verde Vale, pues a mí no te me acerques ¡Morras! Cuidado Hazlas Es que no veo nada Se está toda la pantalla verde ¡Ah! ¡Cara, güey! Vale, vale Bien ¿Sí? ¿Todo listo? Vale, estupendo Vale, pues... Vale, me adelanto yo Porque está aquí uno Oye, el que va delante Tiene ventaja, ¿no? Bueno Sí, ventaja para que te maten los zombies Y para matar zombies Claro ¿Sabes qué? Uy, por ahí hay algo muy gordo Algo que escupe baba Nick ha matado al Spitter ¿Por qué? Oye, lo he visto yo primero Ya Pero como estos no los controla tú Pues hace lo que sea ¡Uno mío! ¡Uno mío! Uy, aquí hay cosas Por ejemplo, sarteles ¡Hijo puta! ¡Mierda, mierda! ¿Qué, qué, qué? Me quedo colgada ¡Ya está! ¡Ay! ¡Se ha escapado! Sí Solo te había cortado lo que te cogía Joder, ¿por qué me cogen todos a mí? Tú sabrás Eres una chica guapa y atractiva Sí ¡Ah! Estupenda y maravillosa ¡Ah! Una rosa ¿Será eso? Oye, es verdad Sí Que te conozco en persona Uy, a ver Algo suena por ahí Sí, algo muy fuerte, ¿no? No sé la que te ha cogido antes Que no puedes Ojo, algunos coches atribarán las alarmas Sí Vale ¿Sabes quién va a disparar a los coches, no? ¡Hostia! ¿Qué ha sido eso? No lo sé, pero ¡Ah! El char... Vale ¡Uf! Se lo ha cargado el gordo Vale, por aquí hay más Vamos a intentar estar lejos de los coches Lo siento, te he disparado ¿Qué? Ah, ¿has sido tú? Sí Pues yo me parece que te he disparado a ti Lo bueno es que Nuestras balas No quitan muchas vidas A nuestros compañeros ¡Ah! Otra vez, ¿ves? Me tienen manía, ¿eh? Me cago Vale, me he quedado sin balas No vale Ah, bueno De la... De la medrayeta, ¿no? Sí Sí, hasta que no encontremos un sitio Venga, hombre Vale, bien Es que soy listo Soy listo ¿Qué has hecho? Le he dado al coche ¡Vamos, vamos! ¡Corre, corre! ¡Ah! Espérate Que me... ¿Qué haces? Ah, te deja un buen Déjame entrar ¡Qué mala es! Oye Cierra la hora Mierda, 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 mierda Se ha encontrado conmigo Es que... Pero, ¿qué haces? El tema me deja afuera Esa rastera Eh, eh 52, 40 Ya, claro Si yo voy delante Y me cogen todos Pues normal Claro, claro Perdona Hombre En la sala En la sala En la sala que te ha cogido El techo Ha sido la única Que se ha puesto Donde estaba la claraboya Sí, claro Es que a quién se le ocurre Es que los atraigo No te jode Ah Será la cero monas Ah Ya está Bueno, pero de los jefes Hemos quedado igual, ¿eh? Sí, eso sí Hemos matado a los mismos jefes Joder, con el gordo El gordo ha matado 8 Sí, sí Eh, eh, eh Ey, ey, ey Haya paz O sea, me acaba de disparar El entrenador Sí, sí, sí Esto es para recargar las armas Sí, pero yo Ah, esto es para ¿Me dejará recargar mi arma? Oye, no Yo quiero la pistola He cogido una cosa Y no quiero esto A mí me gusta Esta arma Y no me puedo comer cereales No es hora de desayunar Pero, oye Unos cerealitos Ah, tengo aquí la pistola Cereales Has dicho cereales Sí, aquí hay unos cereales Mira, ven Unos conflakes ¿Te están hablando? No Me estoy curando Ah, no, no Es que estoy oído Ah, vale Sí, el whatsapp Ah, ostras Vaya tela A ver Sabes que hay bombas también, ¿no? ¿Te acuerdas? Que había bombas Y cócteles motos Y esas cosas Oye, porque hay aquí una puerta aquí arriba Que no sé si abrir No, hay un váter No tengo ganas de ir al baño No, ahora ¡Waah! ¿Es claro? A ver Vale, pues Yo por mí ya estoy, ¿eh? Venga, va Ahora te tengo que ir de aquí delante Ah, yo delante Yo salgo corriendo Ostras Aquí hay mucho Espérate Ven, antes de abrir Me voy a cargar a estos Ah, sí, claro ¿Por qué no? Pues porque me llevas ventaja ¿Ah? ¿Uno es listo? Es cobarde y listo O sea, te tiene un pequeño problema este arma Y es que dispara cien mil veces al mismo zombie Vale Voy adelante que no sé dónde tengo que ir Pero yo creo que donde haya más zombies, ¿no? Eh Toma Cuidado, que esto no solamente Toma Para atrás Anda ya Anda ya Ven Oye, tú Deja de bailar aquí Yo que sé, algo Oye, ¿por qué? Anda, que por aquí también vienen Hola, amiguitos Sí, me estoy disparando, cabrones Yo no Hostia Me ha cogido el charger O sea, esto ya es coña, ¿no? Y me ha volcado el boomer Venga ya, hombre Que no veo Vale, yo estoy Oye, aparte de aquí salir zombies ¿Pasa algo más? Aparte de zombies ¿Tenemos que hacer algo más? No O es que De momento Quartz ha matado al Joker Y yo un poco más he matado al Joker Pues yo Me vengo por aquí Porque creo que el parquecito Me mola, tío Esto Un Kotel Molotov Oye, hubiese ido muy bien Un Kotel Molotov No iba yo delante a matar ¡Aaos! ¡Claos! No me esperaba esto Es que me he encontrado a cuatro de golpe, ¿sabes? Ya, ya Ah, te han ido a saludar, hijo ¿Qué quieres? Mira, hay una bomba ahí de vómito, creo ¿Para qué? Que no vómitos Sí, hombre Para atraerlos ¡Ah! Yo matar Yo matar ¡Eh! 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 ¿De dónde has salido? Vale, muchas gracias Yo soy el único que está afuera Sí ¿Eh? ¿Qué gracia? Me están curando Qué majo ¿Me he matado yo? ¿O no? No, me he matado O sea Yo me voy a matar disparándole Que por cierto Le he estado disparando la entrepierna No sé Yo he pensado que Esto debe de doler más Un charger por ahí Un charger Ahora me cogerá a mí Seguro Lo pasará de mí Y irá hacia ti No, como es tío Seguro que vendrá hacia mí Ah, será eso Claro, por eso vienen Porque son todos tíos Ahí, ahí uno Necesito Balas Coño, coño Coño Se ha llevado a Nick Pobrecico O sea, a ver Esto es ¡Eh! Yo, que yo, que yo Que yo, 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 que yo ¡Uy! ¡Hombre! ¡Por fin! Ese se los ha matado tú Pero que venía por mí el cabrado O sea Sí, pero era el que estaba delante Vale, perfecto Bien doch Esto Esto Vale Yo ahora tengo un pequeño problema Me cojo esto Y era Simplemente Este tiene balas Y este tiene balas Coño, coño, coño Eh, eh, eh ¿Pero qué haces? ¿Por qué estás llamando a los zombies? Es que Es que No aprendes, no aprendes ¡Ostras! Chiquitines ¿De dónde venís? Oye Vaya protectores que tengo Cuidado Chokey Uy Ah, no Eso es un hunter Era un hunter Vale, ¿qué diferencia hay entre uno y otro? El jockey Es blanco y feo Y el hunter va Ahí al acecho Va al acecho Sí Y pega saltitos en plan Rana Crack, crack, crack Yo le hubiese llamado Crack Sí, la verdad es que Hunter no tiene mucho sentido Sí, porque sale al acecho Y te caza Bueno Yo estoy oyendo algo gordo por ahí Sí Un hunter Un ¡Aaah! ¡Socorro! Me ha estampado a la dificulta ¿Lo has visto? Me está doblando a hostias Lo habéis escuchado ¿Te curo o qué? Hombre, alguien me está curando Ah, bueno Sí, eso está mucho Eh, eh No, no, no Vale Tengo un hunter en Molotov Que por cierto Antes hubiese ido bien Cabrona Estaba escupiendo Sí Ya, ya, ya Lo he visto Yo lo he visto Te creo, te creo O sea Para acá Yo creo que es por aquí Es posible Hola, zombie ¿Qué tal? Muy buenas Te presento mi carta de... De presentación Eh, aquí hay más Eh, eh, eh Esperen, esperen, esperen Mira, hay botiquines por ahí Botiquines Tengo uno Eh, eh, eh Venga ya, hombre Ah, mira, aquí viene otro Pero, ¿qué hacéis? Oye, que estoy aquí ¿Sabéis? Mierda, mierda, mierda ¡Socorro! ¡Me habéis dejado vendido! ¿Sabes qué? ¡Toma, corte el Molotov! Esto Eh, no sé si he tirado Pero el ambiente afecta a ti, eh Sí, pero he tenido Un pequeño problema El corte del Molotov Lo he tirado Donde no debía Para que Que graciosos Joder Me están sobreviviendo ¿Qué te ha pasado, hijo? ¿Te ha montado? ¿Te ha montado? ¡Oye! ¡Oye! Es verdad, te ha montado No te enfades Ya, ya, ya Claro, claro A ver, hay que ir por aquí Creo ¿O no? ¿Sí? Por aquí, ah, no Coño Oye, que no me dispares ¿Qué? ¡Socorro! Esta vez he sido yo Joder Voy cargando ¿Sabes por qué no he cogido El de flanco tirador? ¿Por qué? Porque hoy se he matado pocos Ha estallado Ay, me suena esta pantalla Pero a mí me suena de estar en el Encima del puente En el puente Vale, danger Está en el puente, ¿no? Sí Sí Vamos a ir al puente, ¿no? Ahí va Uy, cuidado con la witch ¿Dónde está? Estoy cargando No lo sé Mejor no tocarla ¿Por qué? La escuchas, ¿no? Porque esa sí que te pega Esa te mata casi directamente Vale, ¿y se avanzamos? Hija de puta No sé, pero yo diría que Esto es para salvarse Sí ¿No? Cerra la puerta cuando todos Estéis en el trailer Vale, pues Cerrar Vale Corremos hacia la torre No te quito mano Vale, ¿qué importa? Abre la puerta para salir ¿Smokel? Esto ¿Pero para qué la cierras, hija? Que no le he cerrado, hijo pío Pues sal, anda Uy, hay que desactivar la alarma Corre ¿Qué alarma? A la torre, ¿no? Vale, os dejo ahí vendidos Eso es, muy bien, gracias ¿Has dicho que hay que desactivar la alarma? Sí, sí, sí Ahí va, aquí está la... Sí, la witch He ido a por ella directamente Muy bien, fantástico Vale, vale, vale Ha muerto ¿Qué pasa, puto? Lo que le he matado, vecino Ah, la, la, la has matado tú ¿Dónde está la alarma? Yo quiero entrar ahí para quitar la alarma ¡Quita, Yokei! A ver Ven aquí, Yokei Mierda, no, no, no ¡Socorro! Esto ¿Cómo puedo quitarme el Yokei de encima Si no lo matáis vosotros? Esto Creo que vamos a morir, que lo sepas Vale, muy bien, muy bien Sí, vamos a morir todos ¡Cabrones! Esto Vale, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien Esto ¡Qué buenos que somos! ¿Dónde empezamos? Sí, empezamos otra vez ¿Qué dices? ¡Ole, ole, ole! ¡Ole, ole, ole! Los peces de colores Vale, necesito Aquí 700 balas Perfecto Bueno, pues ya sabes que tienes que desactivar la alarma, ¿vale? Vale, pero es que habría que ir todos corriendo Sí, estaría bien Vale Y no dejarme vendida como has hecho ¿Pero que no ha abierto la puerta? Yo ¿Para qué pregunto? ¿Para qué pregunto? Sí, van blindados, sí O sea, ¿ese zombie no muere? Acabo de... Debería Yo no sé que lo ha patado, pero Vamos a ver Eh A ver ¿Quién me está? ¡Ostras! ¡Dio, ¿quién me está pegando? ¡Ostras! Lo he descubierto, ¿eh? Demasiado tarde, pero lo he descubierto Coño, 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 coño Otra vez ¡Venga ya, hombre! ¿Será posible? A ver Yo me voy para arriba ¡Hala! Ahí os quedáis Que os vaya bonito Gracias, ¿eh? Venga Venga Eh, vamos, tardones Es que... Después os matan los zombies Claro, claro que os matan Y si eso lo empujas Que te he visto Que lo sepas Sí, se pueden empujar, ¿no sabías? No, no Que me has empujado a mí Ah, perdón Mira, toma 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 Oye, espérate que quería curar al zombie Qué bueno Vale, tengo un arma que es... Voy a empujar al compañero Ahora ya sí Coño, cuidado ¿Qué? Coño Coño, cuidado Eh... He llegado tarde Lo... Uy ¿Quién ha matado? Oye, el Nick se está pasando ya, ¿eh? Matando bichos ¿Qué es esto? Pildor Venga, hombre Sí, hombre ¿Te han cogido a alguien? Sí, a mí Para variar Qué raro Tú me tienes que explicar qué haces Sí, me he puesto... Me he puesto el perfume de... De... De Fem Fatal Ah, no, que creía que era... Te envía táctil o algo así Te has sentado de boomer Joder Vale, ¿seguimos? ¿Sí? Sí ¿Me seguís? Sí, seguro ¿Seguro? Vale, pues cuando... Cuando suene otra vez la alarma Es que lo debíamos de haber puesto en fácil Coño, coño, coño Vale Eh... ¿Entre qué ha recargado y todo? ¿Tú crees un apocalipsis zombie así? Eh... No Es demasiado heavy ¿De World Z? ¿Te imaginas? Yo... Yo sigo pensando una cosa Lo que sí me he dado cuenta Es que... Mucha moda no había Una porra aquí Porque si... Sí, claro Si todos los zombies van vestidos igual Mucha moda no Todos vestían igual Sí, sí A ver si estamos al caso A ver No, es que estaba pensando Que tenía que ver la moda Mierda Sí O sea Yo lo mato y tú te... Muy bien Anda, ya te ayudo Ya te ayudo porque quiero matar zombies Que si no Vamos a ver Me quedan 19 balas Uy, un jockey por ahí Un jockey Un... Un jockey Jockey Otra vez, tío Venga ya Venga ¿Me queréis quitar? Nick Quítamelo Claro Oye Que me está montando Y no me lo quita, eh Hasta que ya casi me ha matado Muy bien No, no Pero ¿Has visto que te lo ha quitado? Pero es que el hijoputa estaba a mi lado Y no me lo quitaba No, es que te ibas Andando por ahí De fiesta de pindongueo Sí, sí Ya Mientras me montaba Es que Anda bueno Ya está, ya se me ha ido a mí la pinza Oye, por aquí Antes no hemos venido por aquí A lo mejor aquí hay algo Que alguien lo coja, por favor Yo llevo uno Bueno, lo cogió Nick Ya está Vale Bueno, va Pues vamos donde hemos muerto, ¿no? Sí Vale O sea, tengo la puntería donde yo me sé Oye, alguien me está disparando Pro, eh Pro Yo he llegado al... Bueno, bueno, bueno Me están atacando por la espalda Vale Y yo pensando que alguien me estaba disparando por la espalda Y no ¡Socorro! ¿Pero qué hacéis? ¿Por qué me tiráis una? ¡Cabrones! Ah, claro Que los zombies salen corriendo Quemándose Y me quemaban a mí Hombre, gracias Pero O sea, a ver ¿Por qué mueres tanto? Yo lo que no entiendo es Escopeta militar Oye, oye, oye ¿Qué es esto de escopeta militar? Escopeta militar Oh, aquí hay armas ¿Dónde? Aquí ¿Dónde estoy yo? ¡Waah! 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 Sí, pero podemos ir a sartenazos Sí, sí Sí, ya era hora en contra el arma El francotirador Escopeta militar El francotirador Puede ir bien La escopeta tiene un pequeño problema ¿Qué? Que como no estés cerca No le das Vale ¡Oye! ¡Súper graciosos de la vida! Oye ¿Qué haces? No, que Me he ido yo solo O sea, tardáis Tardáis un siglo Le he sacado todas las tripas Mira ¡Ja! Tendría que ibas a decirle otra palabra Mucho más fe ¡Mucho más fe! ¡Mierda! ¡Tasca! Oye, con un disparo Te los cargas Sí Eso mola ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Lo han abierto! ¡Cabrones, cabrones! ¡Cabrones! ¿Lo han matado al Hunter? ¡Cierra la puerta! Vale ¡Cierra la puerta! ¡Uh! Viene un Charger, ¿eh? Vale Entonces Eh... ¿Cuántos tres Y salimos corriendo todos? ¡Sasca! Cuenta tres Un, dos, tres ¡One, two, three! ¡Caramba! Va, abro En tres Dos, uno Inition ¡Correr! ¡Correr, correr, 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 correr! Ahí estamos ¡Escupe! Escupe Bueno, o sea, da igual Ahí estamos Vamos nosotros delante Y así nos cubrimos El uno al otro ¡Venga! Y ellos que nos cubran la retaguardia Sí, sí Venga ¿Dónde coño? ¡Venga! He descubierto una manera Muy buena de jugar ¿Ah, sí? Sí Tú corre Y disparas a la vez ¿Dónde está la torreta? ¿En serio tengo que ir por aquí? Vas cojeando, no es por nada, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí Estoy intentando Estoy intentando correr Oye, Nick se está sobrando ya, ¿eh? Sí, ¿no? Oye, ¿cómo que me marca por aquí? ¿Dónde está? ¡Arriba! ¿Qué es? ¿Por aquí arriba? ¿Pero cómo vas aquí arriba? ¡Oye! ¡Dejadme tranquilo! A ver, creo que... A ver, debe de haber alguna manera de subir aquí arriba Que no he visto Sí, estoy subiendo Ah, le está subiendo Muy bien, me he quedado abajo, entonces A ver, voy, ¿eh? Vale, pues... Creo que... Ya está, ¿eh? Me estoy curando Me están matando Vale, me he curado Ven aquí Toma Ahí, ahí Vamos a ver Ahí O sea, ¿no me lo había cargado? ¿En serio? No, sabía que me iba a quedar sin balas Es que estaba claro Me acabo de tirar desde arriba Y me ha quitado vida ¿Qué te parece? Sí Son cosas que pasan en estos juegos, ¿eh? Yo no te lo quería decir, pero... Bueno Vamos a ver Venga Por la terminal de autobuses Por la terminal de autobuses, sí ¡Hola terminal de autobuses! ¿Cuánto crees que vamos...? Uno, dos, tres autobuses Ajá Y eso es una terminal de autobuses Qué bien Sí, sí Sí, sí ¡Ahhh! ¡Mierda, mierda, 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 mierda! ¡Mierda, mierda, 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 mierda! Pero es que ¿por qué te quedas a atrás? Vale ¡Estoy cargando! ¿Caguen? ¿Has dejado un zombie sentado? Esperando el autobús, ¿no? Sentado Sí, sí Anda Vente para acá ¡Voy, voy! ¡Ostras! ¡Esto! ¡Ah! ¡Mira, he encontrado la! ¡Vamos, vamos! ¡Hala! ¡Morir todo! ¡Oye, qué cabrón! ¡No me dejan entrar! ¡Gordos! ¡Que estáis gordos todos! ¡Ya está! ¡A ver! ¡Oye, Nick! ¡Por favor, entra! ¡Gracias! ¡Esto! ¡Ya está! ¡Ah! ¡Por fin! ¡A ver, Nick! ¡Oh! ¡Oh! ¡Pero antes te he ganado por más! ¡O sea que, en conclusión, he ganado! ¡Hostia! ¡No he matado ninguno! ¡Claro! ¡Ah! ¡Y yo tres! ¡Nada, nada! Aquí, yo, yo lo siento, yo lo siento Pero, creo que todos estarán Que la victoria es para ¡GANA EL SEXO MASCULINO! Y creo que ya es hora de ir Dejando ya esto, porque yo ya Llevamos ya unos 40 minutos, ¿eh? Con la broma, la broma Con la tontería, es que hemos muerto, hijo ¿Qué quieres? Si somos malillos Hemos muerto Sí, claro Hace un montón que no jugamos Hace ya casi un año Bueno, igual que yo Eh, casi un año no Seis meses No, seis meses no, tío Desde junio Estamos en febrero Eh, ya está De junio a enero Va una, seis meses Mónme Va Pues eso sí Esto, lo de la matemática No Ocho meses, ¿no? Ocho meses Ocho meses, vale Sí, ocho Acepto barco, venga Aceptamos barco como animal acuático Pues nada Creo que os haya gustado esta serie Eh, ha sido pues Digamos que la prueba piloto Pero, bueno Yo invito a toda chica gamer A todos los chicos De hacer partidas Podríamos hacer alguna partida Por ejemplo Al Dota 2 De cinco tíos contra cinco chicas Que eso va a ser más difícil O una partida aquí Y que seamos Dos chicos y dos chicas Y Cosas así También haremos alguna partida Al Gercestón Que Me la tengo ahí guardada Eso lo quiero grabar A ver quién gana Porque tenemos mucho pique Jugando al Magic ¿No? Sí Me acuerdo de mi Baraja de zombies Ah, ostras, es verdad Y yo de mi baraja De angelitos Angelitos De mi corazón Vale Después de estos momentos Musicales Que por favor No llueva Que es lo más probable No, nos vamos a despedir Muchas gracias Blue Rose Por estar aquí Por hacer esta prueba Piloto conmigo Espero Verte mucho más Jugando estas partidas Y por qué no Que te hagas un canal Ya verás como vota Toda la gente Que te hagas un canal Yo lo votaría Yo me voy a hacer 50 cuentas Y lo voy a poner Vale Y nada Espero que os haya gustado Y como siempre Gaming to be free Jugemos para ser libres Dale a like Si os ha gustado Compártelo con toda la gente Añadidle a favoritos Y como no Cualquier pregunta Consejo Recomendación O crítica Siempre es bien recibida Y por favor Decid si os ha gustado Si no Dale a like Si os está gustando Y si queréis Ver Más competiciones así En plan de Guerra de sexos Chicos contra chicas Y a ver quién gana Por ahora Ganan los hombres 1-0 No digo nada Has dejado a mujeres En mal lugar Lo siento Blurros Bu 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 Nada Pues nos vemos En el siguiente episodio Hasta luego Adiós Adiós